Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este lunes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Después de los festejos por el ascenso del equipo de fútbol Irapuato, la Secretaría de Salud extortó a la población para seguir las medidas sanitarias. La dependencia espera que el evento deportivo no traiga consigo un rebrote de casos por COVID-19, como pasó con el equipo León a finales del año pasado, de acuerdo con Daniel Díaz, Secretario de Salud. Ayer se observó que durante el festejo por el ascenso de la Liga de Expansión, la mayoría de los aficionados no portaban cubrebocas ni guardaban la sana distancia. Los niveles de contagios, así como la tasa de letalidad de COVID-19, van a la baja. Sin embargo, este fin de semana se registró un ligero repunte en la ocupación de camas para pacientes. Lo anterior únicamente en los nosocomios privados y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como Issste. Mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato se registró una ligera baja. Comparado a los resultados del domingo 9 de mayo, la ocupación de camas en el Issste pasó de un 4 a un 8%. En la capital del estado, los restauranteros han comenzado a registrar un repunte en sus ventas, pero no lo suficiente para poder comenzar a pagar los créditos que solicitaron ante el gobierno del estado por la pandemia por COVID-19. El año pasado, el gobierno del estado lanzó el Plan Impulso Económico Guanajuato para apoyar a las micro, pequeñas y grandes empresas que se vieron afectadas por la pandemia. Del municipio de Guanajuato, cerca de 30 establecimientos agremiados a la Canirac, solicitaron créditos de este paquete de apoyo por 3 millones de pesos que arrancaron en mayo de 2020. Continua pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.